La ortodoncia es importante, tanto estética como funcionalmente. Estéticamente, cuando los dientes están muy chuecos. Cuando nosotros tenemos los dientes chuecos, nos impide tanto el masticar como la higiene. Por mucho que nosotros nos cepillemos los dientes o nos tratemos de cepillar los dientes cuando los dientes están chuecos, es imposible. Por eso es importante que acudas con tu ortodoncista de confianza para que él pueda delimitar y te pueda referir qué tipo de brackets o qué tipo de ortodoncia puedes utilizar. Ven a Nilu Dental, tu dentista en Cancún.